Necesitaba un lugar especial para un momento especial. Podía haber esperado a después de la fiesta, pero creí que sería mejor antes. Un... regalo sorpresa. Algo así. ¿Qué ocurre? Que lo tiene todo. Ni me gustan los regalos ni me gustan las sorpresas. ¿Sabe usted que es una persona muy difícil? Pues muchas gracias. Muy difícil y parsimoniosa. Lo tiene todo. ¿Por qué no lo abre sin más? Es para mí. Pues claro, ¿para quién va a ser si no? Anda. ¿Y puedo preguntarle de dónde lo ha sacado? Bueno, podría decirse que de la casualidad. En Luján me encontré con un viejo conocido que se dedica a la compraventa internacional. Uno de esos encuentros tan frecuentes por Luján, claro. ¿Se lo cuento o prefiere seguir en la ignorancia? No, no, cuéntemelo. Hablando de esto y de aquello, me comentó que recientemente se había hecho con un collar extraordinario. Claro, mi duda era si yo iba a poder pagarlo. Pero don Pelayo... Él me explicó que había sido de una familia que lo había liquidado todo en vista de las turbulencias que se avecinan en Europa. Y de seguro que aún así le pidió un mineral. ¿No? ¿No? No, no. Lo cierto es que no. Me lo dejó a un precio bastante razonable. Un precio que no me va a decir. Ah, no, no, no. Eso jamás. Me lo llevaré a la tumba. Muchas gracias. Creo que no me merezco algo así, pero... Gracias. De todas formas. Pruébeselo. La pena es que no pueda lucirlo en la fiesta. Imposible con el disfraz que voy a llevar. De todo punto. Juana de Arco no tendía precisamente a la ostentación. No, yo creo que no. Pero, ¿puede llevarlo otro día que no vaya vestida de la doncella de Orleans? Cualquier otro día entonces. Sí. Permítame. Está preciosa. Gracias. Aunque creo que no es el collar porque estaría igualmente preciosa sin él. Y usted es igual de embaucador que siempre. Mucha honra. Hasta la próxima. Gracias.